Hola, mi nombre es Benito Rodríguez, gerente del hotel Mahawa Pumps. Le doy la bienvenida a nuestros clientes, aquí con nuestros colaboradores, José Luis Sánchez, Samuel Núñez. Bienvenidos. Mahawa Pumps da siempre el mejor servicio a sus clientes. Queremos que su estancia sea relajante, divertida y placentera. Estamos ubicados en el mejor lugar de Troncones, en Playa Mahawa. Vengan, visítenos. ¡Suscríbete al canal!